Raúl La Fuente, Gestiones Inmobiliarias, les presenta esta excelente propiedad ubicada en el punto más alto del barrio residencial de Sierra de los Padres y sobre dos oleados lotes de 1.232 metros cuadrados. La construcción estilo minimalista y con vistas al jardín se desarrolla en una sola planta, con 250 metros cuadrados cubiertos, amplia recepción con toalette, cálido living-comedor con hogar, cómoda suite, baño compartimentado, encantador espacio privado con salida al parque, cocina con doble circulación y lavadero separado, otros dos dormitorios y baño completo y garage quincho con salida al jardín, son para destacar la muy buena construcción con aberturas internas de primer nivel y todos los cerramientos en DBH. Detalles de categoría, no deje de visitarla, su valor 250.000 dólares. ¡Gracias! ¡Gracias!